Nos encontramos con Alina Mirenbaum. Muchísimas gracias. Thank you very much. Y lo primero que se me ocurre preguntar después de haber leído su libro es que los hombres le dieron motivos sobrados para no creer en Dios. O al menos quizá incluso para repudiarlo. Pero después, a lo largo de su vida, ¿le ha dado Dios motivos para creer en él? ¿La humanidad te dio todas las razones de no creer en Dios o de rejeitar a Dios? ¿Y después de los años ¿Has Dios te dado razones de ser un creyente de nuevo? ¿De nuevo creer? No. Yo estaba... En mi casa, mi familia era religiosa. Ellos hicieron todo lo que era religioso. Y yo estaba creyendo en esto. Y luego, cuando era tan malo en el Ghetto, y nos empezó a ir a ir a un tren para matar a nosotros. Era un tiempo tan terrible. No, no. Mi madre dijo, que era un tren de novit a un tren. No, no, no. En el Cielo. Y en el mundo. y luego vino a Auschwitz, era más, más allá de todo. Ahí, por casi dos años, traídos, con mucha gente viviente. Antes de la baraca, yo estaba en Auschwitz. Y este lado estaba el edificio con el fuego de la gente. Y entonces, día por día, miles de gente. La noche estaba cerrada de la luz de las personas. ¿Y qué creían? ¿Dónde está? Y luego, los marches de Auschwitz, cinco días, caminando, corriendo, en el nido, en el mar. Después de todo esto, llegando a la camp, no nos dejó 10 días de comer. No nos dejó de comer para transporte. Y luego dije, si me quedaré, y tengo lo que comer, nunca me quedaré en Yom Kippur. Es como un día, cuando no tenemos que comer 24 horas en la religión. Nunca me quedaré, y me quedaré. Así que, yo creo en la gente. Dios no es una buena gente. Eso es lo que podría ser. Estar toda mi vida. No es una buena gente. Bueno, ella dice que no, que no cree en Dios. Que su experiencia fue tan dura, que no puede pensar que hay un Dios. Que cuando llegó al gueto, y cuando fueron trasladados en los trenes, sufrieron tanto. Que su vida como niña, fue una vida religiosa. Que en su familia se seguían todas las tradiciones religiosas. Pero que cuando llegaron los campos de concentración, y sobre todo cuando llegó a Auschwitz, y cuando vio todos esos trenes pasando por delante de su barracón, llenos de gente sufriendo, que ella ya no podía creer. Cuando veía la noche iluminada por el fuego de los que quemaban. Y que ya entonces ella cree en las personas, pero que no es creyente. ¡Gracias!